¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando del cine, pero no de la industria cinematográfica, sino de aquellos, pues, grandes, grandes edificios donde se proyectaron muchas de las películas que se consideran clásicos, además, del cine internacional. Antes de los actuales multicinemas, en donde podemos encontrar hasta 20 salas y seis horarios distintos de una misma película, pues, existieron unos edificios enormes, muy elegantes, a los que la gente asistía, como si se tratara de un evento de gala, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿De cuál te acuerdas tú, Carlos Armando? Yo me acuerdo mucho de uno que estaba en San Cosme, que ya no está. El Cine Cosmos. El Cine Cosmos. Yo fui a ver La Bella y la Bestia en ese cine y me acuerdo que era enorme, enorme. Enorme. Y luego hicieron cinco salas en ese cine. Yo me acuerdo de el que está... Ay, amigos de la República, luego ya no me sube el agua al tinaco. Pero era grande, 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 casi con 600 butacas por la colonia Condesa, un auditorio inmenso. El Linterna Verde. No sé, no, La Linterna Verde está en San Jerónimo. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero iba yo de vestido largo y se fumaba dentro del cine. Y te daban unas mantitas que no querías ponértelas. No, pues no. No, 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 no sabías qué había pasado en ese... Fíjense, antes de los actuales, en serio, no había tantos horarios. Eran muy pocos horarios. Fíjense, la historia del cine en México inicia en un escenario imponente un 6 de agosto de 1986 en el Castillo de Chapultepec. Quiero decirles que ahí se trató de la primera función, imagínense, estás hablando de la primera función de cine en todo el territorio nacional, frente al presidente Porfirio Díaz, su gabinete, la familia completa, y bueno, uno que otro amigo y alguno que otro colado. Pero Porfirio Díaz le encantaba. Y entonces él dijo, voy a hacer una sala de cine en Los Pinos, pero pues ya no fue la sala de cine, o sea, fue en el Castillo de Chapultepec. Es hasta 10 días después, el domingo 16 de agosto, que se proyecta la primera función pública en aquel sótano de una droguería que se llamaba Plateros. En pocos años, los empresarios vieron un gran negocio en este miedo. Ahora estoy como ayer con lo vergonzoso. Se van juntando. Oye, me comentaron mucho lo del vergonzoso. ¿Sí? ¿En serio? Fer, les digo, me salió con la de V. Sí. Horrible. No, ¿qué iba yo a decir? En este medio de entretenimiento empezaron a construir monumentales salas de proyecciones en Puebla, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Uno de estos recintos se encontraba en Avenida Juárez, anexo al Hotel Regis, y fue inaugurado un 14 de junio de 1924 con el mismo nombre del hotel, Regis. pero a diferencia de las salas actuales, los cines de ese entonces también funcionaban para programar espectáculos teatrales alternando la proyección de películas. El cine Regis con capacidad para mil personas cambió su nombre por el de teatro imperial y posteriormente recobró el de cine Regis hasta 1985 cuando fue demolido tras el terremoto del 19 de septiembre. Se decía que además de ver películas, pues en este cine se decidía la vida política de México, que esto es muy importante, porque asistían personas de la más alta sociedad y políticos muy, muy poderosos. Otra leyenda cuenta que en la cafetería del Hotel Regis, ubicada a un lado del cine, Emilio, el indio Fernández, escribió ahí los guiones de sus películas más importantes. Se reunía con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el guionista Mauricio Magdaleno, en fin. Otra construcción muy importante, majestuosa, aún se encuentra en la calle de Serapio Rendón, también en la Ciudad de México, y se trata del famoso cine ópera. En la fachada hay dos impresionantes esculturas femeninas que portan las máscaras teatrales de la tragedia y la comedia. Este cine fue el producto de la llamada época de oro del cine mexicano, pues con la intención de proyectar esas películas es que Félix Nuncio y Manuel Frontal emprenden su construcción. Los balcones, marcos, candiles de cristal, escaleras, pertenecían al arte co en un intento de equipar pues la elegancia, digamos, y majestuosidad de bellas artes y en este recinto pues llegaban a caber tres mil seiscientas personas. El temblor de 1985 ocasionó que la pantalla se cayera y además de algunos daños estructurales, pues digo, continuó funcionando hasta que en 1993 pues se destinó para conciertos. viene un grupo británico que se llama el Bar House que se presentó en 1998 provocado tal, tal frenesí en el público de punks que con sus saltos ocasionaron que el techo empezara a caerse a pedazos y fue cerrado claro, definitivamente. Así que yo te pregunto después de escuchar este periodismo de vida aquí en ¿Qué tal Fernanda? ¿Te tocó asistir a alguno de estos cines monumentales? A ver, ¿Quién se hizo novio o novia en alguno de estos recintos? O la primera vez que diste un beso o que le agarraste la mano a alguna novia o novio. ¿Qué recuerdan estos cines monumentales? ¿Cómo era la experiencia? Era completamente distinto a la de ahora. Horarios había uno o dos a la semana. No era diario. Pero había permanencia voluntaria. Pero había permanencia voluntaria. Yo me acuerdo de un cine en Valle de Bravo. Textualmente ibas con un palo, un ladrillo y un paraguas. Para matar a las ratas y para cuidarte del agua. Y para sentar. No, bueno, de lo que volar. Ah, ok. Pues sí. Sí, de las aguas. De las aguas. Hay aguas. Era una experiencia inolvidable. Se podía fumar en el cine. Se podía fumar. Las palomitas no lo tomen a mal, eran buenísimas. Pero además no había dulcería afuera. Bueno, la dulcería estaba, pasaba el de los muéganos y de los muéganos. Este... Había intermedio. Había intermedio. Que las películas clásicas tienen su intermedio. La última película que vi con intermedio fue en Ixtapas y Guatanejo, un verano con mis hijos. Seguramente ha de haber sido esta de los pececitos. Buscando a Nemo. Ándale. Y fue la última que me tocó con intermedio. Los gaznates. Los gaznates. Como en el teatro. Los muéganos. Era un ruidero. La copa holanda. Sí, claro. La copa holanda, por supuesto. Una de plástico blanca. De helado. De helado, por supuesto. ¿Cómo en la República Mexicana, por ejemplo, había complejos tan grandes? Creo que no, ¿verdad? Creo que básicamente, bueno, en Ciudad de México. ¿Tú qué dices, Trueba? No, pero había uno en el interior de la República. La verdad es que extraño el Palacio Chino. Extraña el Palacio Chino y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y de qué más? De cómo llega el cine a México. Vamos a hablar también, después de mucho cine, de Espartaco. Vamos a hablar de la entrega de los Oscars ahora el próximo domingo. Oigan, Kirk Douglas, bueno, merecido homenaje, por supuesto, tendrá su Oscar póstumo. ¿Cómo se llama? Honorífico. Digo, tiene que haber una mención muy especial para el tema de Kirk Douglas que falleció antier. Sí, claro, y que además Espartaco es una de las grandes cosas que deja Hollywood en la historia del cine, ¿no? Bueno, ¿qué más? De eso, nuestro mexicano rifado, mucho más que compartir, hasta la una de la tarde, quédense con nosotros. Tenemos, como siempre, Viernes de Historia. Viernes de Historia, José Luis Trueba, Polán, Carlos Armando, Ávid Gutiérrez, Emilio Valles Vidrio, todos nuestros ingenieros, operadores de radio, de televisión, arrancamos el programa, como siempre, contigo, pie derecho. Quédate con nosotros, ¿a dónde vas? Que te cuiden más. Estamos juntos en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por ver el video.